A ver, un tijero. ¡Hola chicos y chicas! Hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Para ustedes. Cha-chan. ¡Tarán! ¡Guau! ¿Qué es esto? Es maquillaje. ¿Para quién es todo esto? Carne, la mamá con su hija le vamos a dar este premio. A una mamá con su hija le van a dar este premio. ¿Qué es eso, Junior? Es un espejo que se pega en la pared. ¿Un espejo que se pega en la pared? Sí, y luego miras allí y luego te puedes maquillar. ¡Guau! Se puedes maquillar. ¿Y todo este paquete está, cómo está? Muy bonitas. Muy bonitas. Sí, todos los paquete están muy bonitas. Estos son para las cejas. Esto es para las cejas, trae sus instrucciones. Y tenemos aquí un saca cejas, una sombra de ojos, unos rimens, tres diferentes. ¡Guau! ¿Qué tenemos por acá? Una bolsa muy bonita. ¿La podemos ver? Es para guardar maquillajes. Está padrísima. Aquí se lava la cara. Oh, sí, para hacerse un facial también tenemos uno. Un paquete de brochas. Sí, brochas. Brochas para unas pestañas. Un enchinador de pestañas. Está padrísimo. Este regalo para la niña tiene una bolsa. Gente, está ahí atrás. Trae esmaltes. Pinta ojos. Trae todo. Este labial está padrísimo. Y aquí está de oro. Ay, trae pintura de oro. Y entonces todo esto va a ser un regalo para una niña. ¿Cómo está? ¿Cómo está este regalo? Chuli. ¿Cómo? Chuli. 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 Voy a decirles cómo se pueden ganar este, todo este set de maquillaje. Y se lo pueden ganar suscribiéndose a las aventuras de Kaylee y Junior. Dándole un like a este video. Muchos, muchos likes. Muchos, muchos likes. Y también tienen que dejar un comentario donde dice que su dirección para en caso de que se los ganen, saber dónde enviárselo. Este regalo lo estaremos rifando en las finales de diciembre, pero yo creo que el primero de enero o el último de diciembre estaré haciendo un video con el ganador de todo este paquete. Y, como les dije, suscríbanse, denle like y compartido el video. ¿Video? Compartir el video. Sí. Y, pues, dile a todas sus amigas para que se lo puedan ganar. No importa que seas niña, niño, donde vivas, pero todo esto puede ser para ti. ¿Y cuál va a ser el video de hoy? Va a enseñar maquillándose. Los va a enseñar Kaylee a maquillar. Sí, yeeeeh. Entonces, comenzamos con Maquillando con Kaylee. Chicos y chicas, hoy les voy a enseñar mi maquillaje. Bueno, con estos lentes no voy a salir. A ver, ¿con qué empiezo? Con estos lentes no voy a enseñar mi maquillaje. Bueno, ya. 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 Y, ahora le toca el azul. Ya. Ya. A ver. Ya. Es poquito de mucho. Ya. Ya. Espera un poquito. Ya. Un poquito. Un poquito más. Un poquito más. Está un poco así. A ver. ¿Qué es lo que va a ver? Deja, elijo otro. ¿Otro? ¿Va a elegir otro? Voy a elegir. Pero primero aquí ya no. Bueno, no sé. Voy a elegir. Voy a elegir. ¿Y qué es eso? Es un brillo. ¡Brillo! Y va a brillar mucho. ¡Wow! ¡Qué padre! Así parezco. ¿Pareces qué? Así parezco. Y ya lo cierro porque ya me lo tomo un poquito. Ahora me falta un poquito así. Ya, porque se voy yo. Ya. A ver. ¿Qué me falta? Pues nada, quedó divina. Quedó súper chiquita. Lo, lo orden. Adiós. Adiós, chicos y chicas. Porque hoy me tengo que ser mi pareja. Y darle súper like. Y adiós. No. Lo, lo, lo orden. ¡Ajú, lo orden. T sign000, ¿verdad? Gracias.